de la mañana con 24 minutos. Ya estamos de regreso con más información acá en TN23. Y si recientemente nos acaba de sintonizar, al inicio le mencionábamos de operativos que se mantienen en desarrollo por parte de las autoridades, específicamente de lo que sucede en la colonia Las Calaveras y también en el departamento de Zacapa. Son dos casos completamente distintos que en este momento las autoridades habían indicado a eso de las nueve de la mañana que iniciaría una conferencia de prensa pasada a las diez de la mañana. Es por eso que estaremos muy pendientes del desarrollo de la misma para llevarle a usted todos los detalles y los avances de esta investigación. Para tener una previa de lo que usted verá y sobre todo cómo avanza ya, porque hablamos de personas que han sido capturadas, vamos a enlazarnos con Carla Mejía para que nos amplíe todos los detalles. Adelante, Carla, bienvenida. Así es, gracias. Nosotros ya estamos acá en el Ministerio Público donde se va a dar inicio a esta conferencia de prensa. En este caso, recordamos, desde la mañana se está hablando sobre estos operativos. Primero, el caso de José Joel, es un joven cantante que desapareció en noviembre del 2021. En este caso se comenzaron las investigaciones porque cuando los familiares solicitaron el apoyo de las autoridades en cuanto a la desaparición, ellos pues indicaban que no sabían de su hijo, que al parecer había tenido una actividad porque él cantaba y de esta forma pues ellos ya no supieron más de este caso. Se empezó con las indagaciones en algún momento la mamá de José Joel dijo que ella estaba angustiada porque quería saber si ella, si él estaba vivo o muerto, por lo menos que le dijeran algo de este caso para poder darle una cristiana sepultura o en realidad saber qué había pasado con él. Fueron varios los aspectos que se dieron a conocer en ese momento, pero en cuanto a la investigación, el Ministerio Público comenzó las indagaciones y para este 14 de febrero, desde las seis de la mañana, se supo del operativo que estaban efectuando las siete diligencias, tanto el Ministerio Público como los agentes de la Policía Nacional Civil. Les dimos una información preliminar con la vocera de acá del MP, María José Mancía, quien estaba explicando la forma en que estaban allanando estos inmuebles, que para ese momento no se podía dar ninguna explicación de lo que estaba pasando porque todavía estaba el operativo. Nos convocan acá a una conferencia de prensa por parte del Ministerio Público con la PNC también, que trabajó esta mañana para detallar cuántas personas capturadas, porque el objetivo eran las aprensiones, pero también algo importante verificar en esta área si podría estar este joven que desapareció desde noviembre de 2021, o si había algún indicio donde se podría verificar qué pasó con él, porque hasta el momento no lo sabemos en realidad qué fue lo que pasó con este joven cantante del oriente. En este caso también, según nos informan hace algunos momentos, se van a dar detalles de los allanamientos que se están realizando también en un lugar conocido como Las Calaveras. Esto es en la zona 3, en El Gallito. Recuerden ustedes que ahí también se han hecho otros operativos. Hace algunas semanas hablamos también con el del fiscal que le correspondió este caso, pero en cuanto a las evaluaciones que se hicieron para verificar las armas que habían en una de estas viviendas, si tenía relación o no sobre este aspecto. ¿Qué es lo que están averiguando ahí? Es el caso de los cinco jóvenes desaparecidos. Recuerdan ustedes que ellos asistieron a un centro nocturno que después los familiares también informaron que no sabían sobre estos jovencitos y que por lo mismo, pues en este caso, lo que se hizo fue verificar la situación de ellos, donde estuvieron por última vez, hacer todos estos aspectos de investigación. Está por dar inicio la conferencia de prensa. Vamos a ver al vocero del Ministerio Público. Ahorita vamos a voltear la cámara para que ustedes puedan observar que es lo primero que se va a mencionar y yo voy a dejar el ambiente para el inicio de esta conferencia. Vamos a cambiar el micrófono para que ustedes puedan escuchar ya quiénes son los que van a dar a conocer sobre estos operativos, sobre la desaparición de este joven cantante y también sobre los otros cinco desaparecidos. Ya vamos a dar inicio con esta conferencia. Los dejo acá con la señal. Los que nos acompañan. Licenciado Freddy Josué Sánchez Rosales, fiscal de sección de la Fiscalía contra Secuestros y a Edis Ariel Fabián Hernández, subdirector de Investigación Criminal de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Muchas gracias. Es un gusto saludarles nuevamente. A continuación cedo la palabra al licenciado Dimas Jiménez Jiménez, fiscal regional de Coordinación Nacional, para que nos dé a conocer las acciones que hoy interinstitucionalmente se han desarrollado en beneficio de la población guatemalteca. Buenos días, bienvenidos al Ministerio Público. Esta conferencia de prensa tiene como propósito darles a conocer la información recabada relacionada a dos operativos realizados, el Ministerio Público conjuntamente con la Policía Nacional Civil a través de dos fiscalías, la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía contra el Delito de Secuestro. La Fiscalía contra el Crimen Organizado está en desarrollo de siete diligencias de allanamiento y con el propósito de encontrar o localizar el cadáver de José Soel Cruz de León, que como recordarán desapareció en jurisdicción del departamento de Zacapa. El licenciado Clay Versical les va a dar detalles de ese operativo. Asimismo, la Fiscalía contra el Delito de Secuestros ahora mismo está en desarrollo de una diligencia de búsqueda en lo que es el barranco de la zona 3, barrio El Gallito, con el propósito de localizar indicios o localizar a las personas desaparecidas en un club nocturno ubicado en la zona 9. El jefe de la Fiscalía también les va a dar detalles respecto a cómo se está desarrollando el operativo y cuál es el avance que tenemos hasta el momento. Les cedo la palabra al licenciado Clay Versical y nos va a dar detalles del operativo desarrollado por la fiscalía, por personal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, la Fiscalía contra el Crimen Organizado atrajo la investigación de la desaparición de José Sobel Cruz de León, que durante la investigación los objetivos le denominaban el cantante. Se hicieron una serie de investigaciones. Les quiero comentar y compartir que la investigación tuvo su grado de complejidad, la razón por la cual llevó cierto tiempo por los grados de dificultad que se tuvo en el área. Les comento que mis compañeros fiscales actualmente están desarrollando siete órdenes de allanamiento, incluido una finca en el área de Zacapa Centro, en el cual se logró la captura de dos objetivos que teníamos primariamente en la primera fase del caso, que fueron asegurados, fueron capturados y por vida aérea ya están acá en Ciudad de Guatemala puestos a disposición. Por el grado de complejidad, el caso también se atrajo a juzgado de mayor riesgo y luego de examinar los medios de investigación científicos en que cuenta el Ministerio Público, el juez de mayor riesgo B, pues se revisó todos los medios de investigación y ordenó dos órdenes de allanamiento, perdón, siete órdenes de allanamiento y las dos órdenes de aprehensión que fueron hechas efectivas el día de hoy. Esa es una presentación donde podemos ver un poco del recuento del caso. Todos sabemos de que Suel era cantante, asistió a un concierto donde fue invitado desde el 12 de noviembre del año 2021, posteriormente Fiscalía atrajo la investigación, llegó al área a realizar investigación, pero nos encontramos que mucha evidencia fue borrada de dichas áreas. Como recordarán, fue el 12 de noviembre del año 2021 en el área de la aldea de Zacapa, de Tocino, Zacapa, donde hubo un concierto de aproximadamente 200 personas asistentes, los cuales fueron entrevistadas y dando información. Les quiero comentar que tuvimos que realizar una serie de investigaciones científicas a través del recorrido de aparatos telefónicos, los cuales agradecer a las telefonías de Guatemala que nos dieron muy buena información y logramos tener la ubicación de las personas de las cuales fueron puestas a disposición el día de hoy. Estas son fotografías del dispositivo y el operativo que gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio de Gobernación a través de Policía Nacional Civil se está desarrollando actualmente. Estas son algunas de las viviendas allanadas el día de hoy, donde se capturó uno de los objetivos. Repito. Esta es una de las casas allanadas pertenecientes a uno de los objetivos asegurados. Esta es otra casa de uno de los que presta seguridad al objetivo. Gracias. Agradecemos el apoyo que recibimos del Ministerio de Gobernación de la Policía Nacional Civil con transporte aéreo para que los objetivos sean trasladados inmediatamente a Guatemala. También pueden ver que hay un área de una fina, aparte de los allanamientos para capturar a los objetivos, actualmente mis compañeros en búsqueda posiblemente de los restos de Soel Cruz. El transporte aéreo está en el área. Gracias. 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 salmars de fuego, municiones de distinto calibre y la captura de los dos objetivos que llevamos. Les quiero comentar que el delito que se está imputando es plajo y secuestro, derivado de la información que está en carpeta ministerial y los detalles por estar en desarrollo aún la investigación y aún no han sido imputados, pues indicaré que es el delito de plajo y secuestro que será imputado en el juzgado de mayor riesgo en los próximos días. Resultados preliminar hasta el momento, tenemos muy buena información que será desarrollada por los medios de investigación ordinarios, las personas y vehículos individualizados, secuestro de vehículo utilizado, armas de fuego, teléfonos celulares y la captura de estas dos personas, Hugo Roberto Andoni Galdámez Pineda y José Armando Granados Gallardo. Es el resultado preliminar que la Fiscalía contra el Crimen Organizado presenta a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. A continuación vamos a escuchar detalles de los operativos que desarrolló esta mañana la Fiscalía contra Secuestros y que en este momento aún se encuentran en desarrollo. Adelante, señor fiscal. Muchas gracias, muy buenos días a todos los presentes. En continuidad, los hechos que fueron suscitados el día 5 y 6 de enero del año 2024, la desaparición de cinco personas de un club nocturno en la zona 9 de esta ciudad de Guatemala, la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público, el día 12 de enero de este mismo año, desarrolló una diligencia de llenamiento, expensión y registro y secuestro de evidencias en un inmueble ubicado en la 12 calle C de la zona 3 de esta ciudad. En esa oportunidad el allanamiento se practicó, sin embargo, por la geografía y la topografía del mismo se complicó un poco. Y es entonces que el día de hoy se vuelve a ingresar a este inmueble con el objeto de seguir con la búsqueda de las cinco personas que se encuentran desaparecidas de ese entonces. Actualmente está en desarrollo esta diligencia, fue un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, cuerpos de socorro, es decir, bomberos voluntarios con el equipo de busca y rescate, quienes son los especializados para hacer este tipo de diligencias para remover escombros o ripio o basura que se encuentran en esos barrancos y poder entonces de esta manera tener el resultado positivo de la localización de estas personas. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios, se le hace el conocimiento a las familias y a la población en general que el Ministerio Público sigue trabajando arduamente para poder lograr el retorno de estas personas a sus senos familiares. Es en cuanto puedo indicar de manera muy resumida para poder dar conocer a la población y a los medios de comunicación estas diligencias que se están desarrollando por parte de la Fiscalía Contrasecuestros. Muchas gracias, señor fiscal. Y a continuación vamos a escuchar todas las acciones coordinadas interinstitucionalmente que se han desarrollado esta mañana en el marco del trabajo que realiza el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación para dar respuesta a la población guatemalteca. A continuación cedo el uso de la palabra al subdirector general de investigación criminal, Edis Ariel Fabián Hernández. Adelante. Gracias, muy buenos días. La subdirección de investigación criminal, bajo el liderazgo del señor ministro de Gobernación y la señora viceministra de Seguridad del Ministerio de Gobernación, en coordinación con la compañía del crimen organizado, el día de hoy se desarrollaron diligencias de ordenamiento. Estas diligencias realizadas en coordinación con el Ministerio Público, pues ya acá lo expone el señor fiscal, iban encaminadas a generar dos órdenes de captura. Dos órdenes de captura de dos personas que mediante las diligencias de investigación que se desarrollaron se pudo establecer en este caso y sindicar de la posible responsabilidad de la Comisión del Hecho Delictivo de la Desaparición de José Zabel Cruz León, cuya desaparición se da el 12 de noviembre del año 2021 en un centro nocturno, un lugar en donde realizan fiestas. Para ello, comentarles que a través del Departamento de Delitos contra la Vida se realiza la investigación, el seguimiento que fue complejo por el lugar y por las características de estas personas. Y luego de hacer los análisis técnicos-científicos, se logra tener información y realizar la coordinación con el Ministerio Público para alcanzar los allanamientos el día de hoy y también poder realizar una búsqueda en una finca aledaña en donde también se logró determinar que hay más de algún rasgo o indicio en donde pudiese haber información para poder determinar el paradero de Zabel Cruz. Los dos detenidos corresponden al nombre de Hugo Roberto Adonai Galdámez, de 32 años, y José Arnaldo Geraldo, de 24 años de edad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subdirector. A continuación damos el espacio para preguntas a los medios de comunicación con nuestra compañera María José Mancilla. Adelante, por favor. Buenos días, ¿qué tal? A licenciado Cical si nos pudiera apoyar con la hipótesis preliminar que se podría tener en el caso de Sobel. Mucho se había mencionado de lo que podría ser un crimen pasional, pero no sé si hasta este momento se ha logrado establecer esta razón y además cuál podría ser el vínculo de relación que tenían las dos personas capturadas hoy con Sobel. En el caso del fiscal Santos, tal vez me gustaría conocer cuál ha sido el apoyo que han tenido por parte del club nocturno para obtener la información o en este caso las grabaciones de seguridad para saber si los jóvenes se retiraron o no del mismo. Gracias. Gracias. En las investigaciones hay varias hipótesis, una de ellas y la más fuerte es la que acaba de mencionar, la pasional, no es la única. Se están todavía recolectando todavía medios de investigación para ir descartando cada una de ellas, pero esa es una de las más fuertes, no la única. Ahora, los vínculos que tenían las dos personas que fueron capturadas son las personas que tenemos, según información, las últimas con las que vieron con vida a Sobel, no con vida, sino que fueron extraídas por la fuerza. Y con medios científicos podemos comprobar que la última llamada que hizo Sobel fue en compañía a estas dos personas. Uno de ellos, le pedido Granados, es el que le presta seguridad a una de estas personas. Entonces, todos esos medios de investigación, toda esta filtración de información estamos recabando y la que se le mostró al juez en su momento y luego del análisis fue que generó las dos órdenes de aprehensión. Ese es el vínculo que tienen ambos capturados. Gracias. En relación a la pregunta que usted manifestó, es de mencionar que el club nocturno efectivamente se ha puesto a disposición de colaborar con nosotros, con las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. El día del aislamiento que se practicó también el 12 de enero en ese club, pues llegó personal de este lugar a poder colaborar con todo lo necesario y poder verificar las cámaras de vigilancia de este lugar. Lo que estamos ahorita en el momento investigando y verificando si estas personas efectivamente sí salieron, pero cómo salieron de este lugar. Es lo que estamos verificando en este momento. Buenos días. Rubén Lacan de Guatevisión y Prensa Libre. Si nos pudieran ampliar detalles sobre estas dos personas que capturaron, ¿se entiende que uno de estos es un guardia o un miembro de seguridad de uno de los detenidos? ¿Estas personas pertenecen a algún grupo del crimen organizado o sin investigaciones de cómo podrían estar operando estas personas en esta región del país? Y bien, en cuanto a los georradares, ¿cuántas fincas están justamente utilizando estos georradares? Y bien, si ya tienen algunos indicios, documentos que podría determinar si hay alguna fosa en este lugar. Gracias. Efectivamente, las capturas ahora se están trabajando interinstitucionalmente también para filtrar la información de si pertenece a alguna estructura criminal. Lamentablemente sabemos que en el área operan algunas bandas que se dedican al narcotráfico, se está también viendo ese tema. No estamos indicando de que así sea, pero obviamente nos lleva la información hacia esa información. Ahora, los georradares. Efectivamente, teníamos información de todos los medios y de varias fuentes que todavía no se han logrado ubicar algunos animales de razas exóticas y que posiblemente habían sido utilizadas para cometer el delito. Ahorita se está llevando a cabo esa búsqueda y, como les indiqué, no estamos buscando a ciegas, se está tratando de hacer de la forma más técnica y segura del tema. Si no se encuentra evidencia ahí, pues entraremos las veces que sean necesarios y seguiremos en búsqueda de Soel hasta encontrarlo. Fiscales, buenos días. Juan Víctor Castillo de Sonora. La primera consulta es por qué declarar el caso bajo reserva, cuando lo más importante es el flujo de información que se pueda obtener en cuanto a personas desaparecidas. La segunda consulta es en relación a qué localizaron ustedes en ese centro nocturno. Si las cinco personas salieron con vida de ese lugar, ya es mucho tiempo para analizar cámaras de seguridad. Si ellos proporcionaron todas las cámaras de seguridad, el hilo desde que ellos ingresan hasta el momento que salen. Y la tercera pregunta también es en relación a los dos casos. Hay excavaciones. Eso nos hace suponer no sólo a los guatemaltecos, sino también a los familiares, si las personas están fallecidas. Las investigaciones han confirmado eso. Gracias. Con base a la información o a las preguntas que usted me está realizando, efectivamente estamos analizando los videos. Es de recordar y de hacer ver a la prensa y a la población en general que son varios videos y cámaras de vigilancia que se encuentran en dicho lugar. No sólo se llenaron ese día el lugar de ese centro nocturno de la zona nueve, sino hay otros locales aledaños que se llenaron ese día. Con base a toda la información que se recapituló, se está analizando todavía el porqué o cómo es que salieron estas personas de este lugar. Ahora, si bien es cierto, hemos tratado de la información en reserva porque la misma también tenemos líneas de investigación que podemos comprometer si se da a publicidad la misma, debido a que no sólo es el puro desaparecimiento de las personas, sino también hay otra línea de investigación que estamos tomando a cuenta, por ejemplo, temas de posible narcotráfico o posibles cuentas o deudas a saldar, pero son líneas de investigación que todavía estamos agotando y que no podemos dar información por la sensibilidad de la misma. No sé si respondo las preguntas o amplío algunas. Bueno, le voy a responder a la última de las preguntas. Muchas preguntas. Recordemos que la investigación, el tiempo que se tarda un fiscal para realizar una investigación es en función al flujo de información que se tiene. Este tipo de investigación es eminentemente científica. No tenemos prueba directa, sino que ahí haciendo acopio de medios de investigación aislados se tuvo información que la finca donde actualmente se están llevando a cabo esas excavaciones, pudiera ser factible que ahí hayan sepultado el cuerpo del cantante. Esa es una de las líneas de investigación. Para ello, nos apoyamos de la Fundación de Antropología Forense, como lo explicó el fiscal, jefe de la fiscalía. Ellos tienen unos drones con unas capacidades tecnológicas diferentes para poder detectar algunas osamentas. Previamente se hizo un recorrido aéreo y se estableció de que en algunas partes de la finca habían algunas partes irregulares. Entonces, esa es una de las líneas de investigación que se pretende... Muy bien, esta es parte de la conferencia que brindan las autoridades del Ministerio Público con relación a la desaparición de los cinco jóvenes en la zona nueve capitalina hace algunas semanas y también la desaparición del cantante guatemalteco Zoel Cruz, las investigaciones que se han iniciado y también los indicios que se tienen. Vamos a la pausa, ya volvemos con más acá en TN23. TN23